Los Zetas son el último cartel en México y en América. Es estimado que el 90% de la cocaína en los Zetas es bien. Los Zetas formen por el cartel de golfo. Primero los Zetas son el grupo mercenario del líder del cartel de golfo. Los Zetas obtuvieron su capacitación de la militería mexicana por el grupo GAFE. Y GAFE es el grupo de la militería que es muy elite. Sí, un grupo de los mejores. Y con tiempo los Zetas obtuvieron mucha autoridad de los carteles y en 2010 los carteles se pararon. Los Zetas trafican cocaína y son más violentos y son el primer cartel de... sus carteles funcionan en mucho de México, especialmente en Nuevo Laredo. Nuevo Laredo. Es su cartel general. Ellos hacían tormentos, secuestros, decapotaciones, asesinamientos y mucha extorsión. Muy bien, mucha extorsión. Y muchas mordidas también, ¿no? Sí. Sus rivales son la cartel de Sinaloa. Sinaloa. Ajá. Copaína. Ajá. 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 Es su... sus territorios. Territorios. Territorios de... Las Zetas y Sinoda. Ajá. 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 ¿Ilimitadas? Sí. Es estimado que los Zetas hacen 13 billones dolores cada año. ¿13 billones? ¡Wow! Mucho dinero. Y él es Omar, él es su líder, y el 3 de marzo él está en prisión. ¿Es todo? Muy bien, gracias.